para el festival de luna de cortos con mucho gusto desde el sur de españa en tantos ya oe o son guans su hija pequeñol yo solo digo que soy el amigo del algarro y que cada vez quedamos menos quedaros prisa, llevadme que ya reescribo y vamos a ser un poquito subversivos ya está bien, un bicicleta